El debate contra dos hombres por la muerte de ocho personas en Buenos Aires continuó con su trámite este lunes 6 de mayo en los tribunales de San Isidro del General. La reanudación se dio con el testimonio de uno de los agentes del organismo de investigación judicial que estuvo encargado del caso y que para la fiscalía juega un papel fundamental. Lo que ha venido ocurriendo con las interrupciones ha sido propiamente un abogado ofensor de Villalobos que de acuerdo con la agenda él tenía otros señalamientos y eso ha interferido pero no ha tampoco impedido que desarrollemos el debate sobre todo por el plazo de suspensión. El Ministerio Público estamos con la prueba de cargo terminando con testigos que son claves durante la investigación, específicamente tres o cuatro oficiales del OIJ que fueron los que iniciaron la investigación porque los tres casos se conectan transversalmente no solamente por el territorio donde se dio cada uno de los eventos sino también por el modus operandi, por la forma, por toda la prueba que ya nosotros estamos integrando y que en ese sentido nos hace ver muy positivo el panorama sobre todo para darle una respuesta a las víctimas que lamentablemente perdieron a sus seres queridos en unas condiciones tan difíciles como ya es conocido por los medios, pero en eso estamos trabajando con las últimas estrategias y obviamente presentando toda la prueba porque sí he de decir que el 95 de la prueba tanto testimonial como documental y material ha sido aportada por el Ministerio Público, es decir, es prueba de cargo con la que esperamos lograr demostrar la responsabilidad de los dos acusados en estos hechos. Este investigador es el que conoce el tema macro, digamos, de los tres casos y puede hacer una interrelación de cada uno de ellos y que viene obviamente a compenetrarse en la investigación con los otros dos investigadores y nos hacen ver todos los indicios para este caso. En este juicio figuran como imputados dos hombres de apellidos Rojas y Saldaña y los hechos se dieron en septiembre de 2021 cuando murió un adulto mayor, octubre de ese año seis personas en una finca en Llano Bonito y diciembre también de 2021 un oficial de seguridad, todos los casos en Buenos Aires. Con el desarrollo de este juicio y los testigos presentados hasta el momento por el Ministerio Público, la defensa dio su criterio sobre el debate. Bueno, es un impas normal porque tenía que atender otros juicios en San José y Heredia. Con base en mi experiencia considero que el Ministerio Público no ha logrado acreditar los hechos que se le imputan a los investigados. La Fiscalía sigue basándose en la interpretación que hacen los oficiales de investigación sobre las intervenciones telefónicas. Pero no existen elementos de prueba directo que señalen a los imputados con relación a los hechos que se investigan. Y tampoco la prueba indiciaria permite derivar de ella que los imputados hayan intervenido en esos hechos. La línea de nosotros va a ser desvirtuar los informes realizados por los investigadores porque en ellos no se acredita ninguna participación de nuestros defendidos. Continuamos nuevamente después de una semana que no se pudo llevar a cabo el debate por ciertas circunstancias propias y personales de uno de los defensores. Y todavía no tenemos intereses de la defensa, no hay mayor aporte. ¿Ustedes también tienen testigos? Sí, claro, por supuesto, tenemos testigos de referencia. La defensa cuenta con aproximadamente cuatro testigos que vienen a aportar temas de interés en este debate. Este juicio estaba pactado para finalizar el 18 de mayo, pero podría extenderse. Gracias por ver el video.